¿Qué es un esquema que permite a la ciudadanía estar más cercano a las instancias de poder y que participe efectivamente en la gestión pública? ¿A través de qué? A través de lo que establece la Constitución como el Sistema Nacional de Planificación, que parte del Consejo Federal de Gobierno, pasa por los consejos estadales y termina en los consejos locales de planificación de políticas públicas, espacios donde la gente organizadamente, o sea, las comunidades organizadas, tienen que participar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las instancias planifiquen y descentralicen las actividades que la comunidad necesita. Ese esquema permitió, en ese momento, estamos hablando de 1999, varias leyes, la Ley de Planificación, la Ley de Contraloría. Entre esas leyes se planteó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana quedó aprobada en primera discusión en el 2002 y quedó paralizada y engavetada. Esa ley es importante porque esa ley armoniza la participación con el esquema que está en la Constitución. Entonces, desarrolla los instrumentos de participación ciudadana, o sea, las herramientas. ¿Qué pasa? Que en el 2005 el presidente Chávez cambia y direcciona hacia otros derroteros, que en este caso fue el socialismo del siglo XXI, el cual el presidente lo planteó en la Reforma Constitucional del 2007, al cual se le dijo que no, la ciudadanía dijo que no. Como la ciudadanía le dijo que no, el presidente Chávez inició todo un esquema legislativo para imponer el socialismo del siglo XXI, que fue lo que se denominó, o es lo que se ha denominado como el Estado Comunal. El Estado Comunal ya no en el marco del Sistema Nacional de Planificación, que está en la Constitución, como ya les he dicho, sino en el marco de una dirección directa, Ejecutivo Nacional, Comunidades Organizadas. Y Comunidades Organizadas únicas y exclusivamente a través de los Consejos Comunales. Entonces está la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Poder Popular, que crea un poder popular que no está en la Constitución. Entonces estamos hablando de un esquema paralelo, estamos hablando que es un esquema que se ha utilizado como control de la sociedad. Entonces ya no se trata de una ciudadanía libre y organizada, sino se trata de una ciudadanía que está manipulada y está manallada por el PSUV. Por eso es que nosotros hemos planteado que es importante retomar el tema constitucional, retomar el tema institucional, retomar el tema de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para que la ciudadanía tenga unas herramientas efectivas, cívicas, a través de las cuales ellos puedan participar, pero que participen de manera libre y democrática.